¿Qué es la Constitución? Surgen de un periodo de libertad política y de un periodo de libertad constituyente. No se dan ninguna de las condiciones para afirmar que en España hay una Constitución y, sin embargo, es lo que repiten desde hace 40 años todos los medios y gente especializada en derecho constitucional, que es una de las cosas que a mí más me sorprende. No, eso es que las cátedras de derecho constitucional, que hay buenos constitucionalistas, lo que pasa es que no muchos, pero hay algunos que no son malos. Pero lo que pasa es que no entran en ello por la razón que sea o porque temen que a lo mejor pueda ser correcto políticamente o lo sea. Una de las cosas que hicieron, que eso lo he vivido yo, es que el Partido Socialista fue conquistar todas las cátedras de derecho político y de derecho constitucional. Estos bastantes, no todas, pero siempre ha entrado alguien y ahora mismo, como digo, hay algunos constitucionalistas que pueden ser la pena, que saben lo que es una Constitución, pero saben el derecho constitucional, pero al entrar el Partido Socialista, pues claro, obvian todo eso, porque la Constitución es un ejemplo. Es un ejemplo para empezar con el Estado de las Autonomías. La Constitución es la ley de leyes del Estado. Y una Constitución que introduce el Estado de las Autonomías, con las Autonomías lo primero que hace es estar destruyendo el Estado. Porque una cosa es la autonomía, cuando hay unas tradiciones que lo justifican, cuando hay una autonomía como regionalismo. Es lo que se empezó a hacer en Italia y luego frenaron a ver que eso no iba bien. El regionalismo, bueno, pues normal, no hay nada, porque igual que dentro de cada provincia, pues hay el ayuntamiento tal y el ayuntamiento cual, y así sucesivamente. Y a lo mejor los del ayuntamiento tal, odian a los del ayuntamiento que está al lado, pues el hecho de que son de uno y de otro, hay competencia por lo que sea, aunque se lleven bien personalmente la gente de los ayuntamientos, pero sin embargo, como miembros del ayuntamientos o de las parroquias, no era raro que las parroquias, a veces cuando salía en procesión el santo de una parroquia, los de otra parroquia vinieran y se peleaban con ellos. Bueno, son cosas normales, de cierta manera normales que no tienen importancia, pero aquí no, las todas las autonomías que han avanzado y que hoy no estamos viendo, reclaman la soberanía. Sí, es una especie de balkanización, ¿no? De España. Sí, balkanización, claro, una balkanización y que el gobierno, lo grave es además que el gobierno lo alienta a todo eso. Lo estamos viendo. No este, eso viene ya de atrás. El único que le puso un poco de freno fue uno de los responsables del Estado de las Autonomías, que fue Felipe González. A mí me contó Trevijano, y a lo mejor lo dijo en alguno de los, alguna vez en las emisiones de radio, que estando en su despacho, cuando estaba aquello de la Junta Democrática y todas aquellas cosas, en plena, cuando muerto Franco, a punto de morirse en su despacho, en su despacho, que apareció alguien que no recuerdo quién era, dijo el nombre, yo no sé si era Peces Larva, pero puede que no fueran Peces Larva, y estaba Felipe González, y propuso lo de las autonomías. Los nacionalistas, que había allí, no sé quiénes eran, más protocatales o eso, pues abrieron los ojos y dijeron que estaba muy bien. Y Felipe González dijo, ah, pues es estupendo, porque así se puede colocar a más gente, podemos colocar a más gente del partido, los partidos, o del partido. Sí, 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 el inicio de esa nueva corte, de esas nuevas cortes, de estos varones y toda su corte. Todo eso, que además son pequeñas oligarquías locales, y que como son artificiales, son falsas, pues defienden su autonomía con todo lo que pueden, y apoyan al sistema. Sí, la palabra falso, la verdad que es una buena definición de todo esto que estamos analizando. Es tan falso, tampoco, no se compadece con la realidad, ¿no?, de la nación española, de la tradición, de donde venimos, donde estamos, y todo este artificio de Estado que se creó para no enfrentarse entre personas que son tan discrepantes, pero que querían repartirse el pastel, pues nos está llevando a esta degeneración, ¿no? Claro. Bueno, es que hay un problema ahí con las constituciones. El tipo de constitución. Hay tres tipos de constitución. Hay un librito, que yo recomendaría a los que tengan interés y oyen esto, y tienen interés, que lo lean. Es pequeñito, además, no de 50 o 60 páginas. Está editado en Marcial Pons, de un italiano, Danilo Castellano, que se titula... Constitución y Constitucionalismo. Me parece que es eso, Constitución y Constitucionalismo. Sí, es así. Está editado en Martín Pons, hace seis o siete años, o ocho años, que lo resume muy bien. El castellano es un intelectual italiano de categoría. Y una es la inglesa, otra es la norteamericana, otro tipo de constitución en la norteamericana, y otro tipo en la Constitución a la francesa. Las que hay en Europa son casi todas constituciones a la francesa. La inglesa es en Inglaterra. La norteamericana es en la norteamericana. Hay algunos que han intentado imitarlas, además, pero eso se basa en las tradiciones medievales. Por ejemplo, en ellas es fundamental el mandato imperativo. Es decir, que los representantes tienen que dar cuenta a los electores de su trabajo. En Norteamérica, periódicamente, los elegidos al Congreso se presentan ante los electores, hacen las críticas que desean, o observaciones, o explican. Aquí, nada, aquí se pueden nombrar hasta cureros. Sí, porque tienen su oficina del distrito electoral a la que tienen que rendir cuentas de lo que están votando en el Parlamento y su acción en el Parlamento en consonancia con lo que han prometido para que su distrito le votara. Entonces, es un cierto control y, bueno, un cierto no, un verdadero control, porque es un principio de representación. Exactamente. En cambio, aquí no. En España y en general en Europa. Aquí no hay. Es más, en Europa y en España se prohíbe el mandato imperativo. En las constituciones de la francesa se prohíbe el mandato imperativo porque se cree que eso no es la voluntad. Entonces está la teoría de la voluntad general del uso. Y entonces, porque el pueblo sería como una unidad, el bloque, y entonces, pues, el mandato imperativo, pues, claro, puede haber intereses distintos entre unos representantes y otros, aunque incluso que sean del mismo partido. Representan intereses distintos. Esto lo explica muy bien el famoso discurso de Marquis, el discurso de Brighton, de Béstor, perdón. Lo explica muy bien todo esto. Bueno, pues, en España, la prohibición del mandato imperativo, y este hace ver lo que es el sistema establecido, sistema y no régimen, porque régimen significa orden, y además significa que hay un orden político en el que se sustenta el gobierno. Este es un sistema, el sistema sigue su lógica, como decía antes, la lógica, por ejemplo, de la democracia avanzada, pues se sigue esa lógica. Y cuando la política, pues, la política no tiene objeto propio, sino que es objeto de un asunto que es conversión de política, cuando suscita tales emociones y tales interés, etcétera, que ni las normas de la cortesía, que solucionan normalmente los conflictos, o las del derecho, cuando las normas de la cortesía no pueden solucionar el conflicto, tampoco, entonces tampoco el derecho puede solucionarlo, no puede solucionarlo, es un conflicto político. Bueno, pues en Europa, en España, se llega al punto de que las cortes prohíben, perdón, la carta, prohíbe el mandato imperativo. Sin embargo, cuando los partidos votan en las cortes, votan bajo el mandato imperativo. El mandato imperativo del jefe del partido, del que representa al jefe del partido, o la oligarquía, porque la oligarquía está en el partido también, todos los partidos son oligárquicos. Eso de la representación desde abajo, que dicen a veces el partido que no hay, una cosa no hay discusión, es que luego tiene que haber, por necesidad, tiene que haber un grupo que sea el que gestione el partido, y es el que acaba mandando. La cúpula que vive del partido al final se apodera, ¿no?, de todos los procesos del partido y de que lo que se vote vaya en favor de esas personas que viven del partido, ¿no? Claro, necesariamente. Y las bases, eso que llaman las bases. Claro, las bases no. Las bases pueden opinar, pueden elegir a uno, pueden elegir a otro, y luego la oligarquía del partido, pues puede ser, si es que mi lado de la oligarquía, pasa en todas partes. En cuanto son dos personas, hay una que tiende a mandar y otra a obedecer. En una pareja de novios, es un ejemplo que yo pongo, muchas veces, ¿quién manda? Bueno, pues parece que a lo mejor puede parecer que el hombre no, se va al cine, ¿qué dice la novia? Que a lo mejor no grita tanto, ni hace tantos espavientos, ni nada, pero si los novios quieren, vamos al cine, ¿a qué no lo vamos? A ver tal película. Y la novia dice no, acaba siendo generalmente lo que dice la novia. Depende también, a lo mejor la novia, pues ve por los ojos del novio todo y es la que diga el novio. Pero bueno, normalmente es la que diga la novia porque la mujer es la que tiene la autoridad de la familia. Normalmente también. Aunque el hombre sea el que grite, el que pega las voces, el que tal, el que le pega una paliza al hijo, si cree que tiene que pegar una paliza, eso de que llega a casa el marido muchas veces, me ha pasado. Y supongo que a muchos más. Y mi mujer dice, mira, y la mujer dice, mira, haz con esos niños lo que quieras, mátalos, porque yo ya no puedo con ellos. Entonces le doy al padre y le dice lo que sea, hombre, no los mata. Sí, pero se genera ese estereotipo de que viene el ogro, ¿no? Que ya cuando la madre es la que se queda con los niños, en este caso, pues sí, ya genera ese estereotipo, ¿no? Y además el varón normalmente es el que tiene la fuerza. Sí. Y además, la madre, pues por mucho que se pare con un niño o con un hijo, le cuesta mucho dar a lo mejor una torta. Es así, pero los padres son así. El padre también. Pero bueno, pero ya además tienes que obedecer a la madre. En definitiva, al final, en las relaciones humanas necesitamos estas leyes que sean inteligentes, porque las personas tendemos, como seres humanos, tendemos a nuestros bajos instintos, a nuestros defectos, porque no somos ángeles, necesitamos de un Estado, pero con unas leyes que nos las demos nosotros mismos, después de un periodo de libertad. Eso es lo que siempre Antonio me enseñó, ¿no? De un periodo de libertad constituyente, de tener una separación de poderes, de tener una representación política y de tener unos balances, como se dice en Estados Unidos, de poder, ¿no? Unos poderes que estén enfrentados para que el ciudadano viva tranquilo a pesar de todo, ¿no? Que el poder legislativo y el ejecutivo estén enfrentados y que haya un poder, que el llamado poder, pero que es en realidad la independencia que esté asegurada, la independencia de los jueces. O sea, tienen mutuamente, se contrarresten, pero ha hablado de Estados Unidos, pero es un tipo de constitución distinta. Sí, ya, pero bien, su fuente es distinta, ¿no? La nuestra no hay división de poderes. Mire, hay otro librito que se puede encontrar además en internet, yo lo encontré en Estados Unidos en internet, ya hay un tipo en internet. La Chaye, que no es sospechoso, es el padre fundador de la socialdemocracia, el amigo de Marx, etcétera, tiene un ensayo, publica como librito también. Hay uno que, hay un prólogo muy bueno de Alejandro Nieto, una edición del librito este, se titula, ¿qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? Y ahí se ríe de las constituciones, del tipo francés, porque dice que la constitución tiene que ser una ley que se apoye en las costumbres, que se apoye en las tradiciones, que se apoye en la realidad histórica y social, existente en un momento determinado. Mientras que las constituciones de la francesa son constituciones, en cierto modo, inventadas. En el librito, el que a Estaleano lo explica muy bien, inventadas. En cambio, la inglesa y la norteamericana siguen la pauta en la inglesa, como saben, las costumbres, leyes antiguas, etcétera, tienen fuerza constitucional. No son leyes, hombre, hay los historiadores, pues sí, han hecho un acopio, y lo último que he leído yo, es que, ya hace poco, es que hay, el número de las leyes, que son fundamentales, el tipo de leyes fundamentales, que era lo que había en España con Franco. Otra cosa era el contenido. Claro, es que ahí está la importancia del programa de hoy, es un poco este, ¿no?, de cómo llamamos a esto que tenemos, es en sí mismo un acto revolucionario de llamar a las cosas por su nombre. Y por eso, aunque parezca simple, produce, yo creo que produce unos cambios muy importantes en la conciencia colectiva, en la sociedad, que las personas empiecen a hablar con propiedad en ese sentido, ¿no?, de decir, oiga, no tenemos una constitución, no tenemos un poder. Bueno, eso tropieza con lo inconveniente, que son los periodistas. El periodismo es el cuarto poder. Y Carlos... Perdón. Perdón. Carlos Smith decía al final de su vida que, en una entrevista, una radiofónica muy larga, que le hicieron, luego lo publicó como librito más arreglado, que se había equivocado, porque él decía que es el soberano el que decide sobre el estado de excepción. Se había equivocado porque el soberano es hoy, y él se refería al poder político, al ejecutivo, que es el ejecutivo que es el auténtico poder político. El legislativo, ya me mencionó tardía, con las monarquías absolutas, el judicial estuvo siempre libre hasta que la monarquía absoluta empezó a condicionarlo también. En la edad media, el poder judicial era libre. No se llamaba poder judicial, era simplemente los jueces. En Inglaterra no se le ocurra, que no se le ocurra a nadie preguntar por el poder judicial. No saben lo que es. No, no es un poder. En sí mismo no es... Es un poder, digamos, entre comillas, que sea independiente. Nada más. Pero no es un poder... Es más que poder, es autoridad. Porque sabe, la autoridad es el que sabe, sabe el derecho. O se reconoce que sabe el derecho a los jueces. Y entonces, esa autoridad, si es la autoridad suprema en Inglaterra, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios públicos, empleados públicos, se regula por el de los jueces. Es decir, que el de los jueces es el mayor, justamente para que sean plenamente libres. Y no estén sometidos a necesidades o alguna cosa, es el de los jueces. Para que sean libres. No hay tal poder judicial. Hay la autoridad del juez. El juez que tiene la autoridad, hombre, sí, tiene sus controles también, que no es posible de la apelación, etcétera. Porque la apelación se basa en que se presume que el juez no es que esté corrompido. Puede estarlo también. Si no, que puede equivocarse. Y como dos ojo es más que uno, pues entonces la apelación. ¡Gracias!